Mariela es mamá de Santi y ella viene transitando una verdadera odisea para lograr la prótesis que Santi necesita. Hace más de tres meses que está en el Hospital de la Santísima Trinidad, del Hospital de Niños, aquí en la ciudad de Córdoba internado. Y a través de su obra social, que es la UOM, ella espera precisamente que le otorguen la prótesis que necesita para poder avanzar en su operación y en su tratamiento Santi. Pero por otro lado también, desde el Ministerio de Salud, le dijeron que mucho no pueden hacer porque hay una obra social intermediando allí. Y a partir de esto, el que quede en el medio es Santi, que está en una cama, postrado y que no puede salir adelante. Y los profesionales de la salud tampoco mucho pueden hacer. Es increíble cómo uno queda rehén en esta situación que nadie da respuesta. Mariana, gracias por este contacto con Canal C. Es un gusto saludarte, quisiera que sea por otro motivo, pero bien sabemos que es por una necesidad que están enfrentando como familia. ¿Cómo estás vos? Alejandra es mi nombre, un gusto. Hola, un gusto de conocerle a Alejandra y hablar con usted. Bueno, Mariela, me escuchás bien, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Santi está en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. ¿Cuántos años tiene él? 11. 11 años. Y en este sentido, ¿qué es lo que está necesitando y cuál es la patología que se le ha diagnosticado para lo que es esta prótesis que nosotros tenemos como información? Santiago tiene hueso de cristal y multiplicatura ósea. ¿Y a partir de allí lo han operado? No, no se puede operar porque no tiene las prótesis. Él le tiene urgente las prótesis y hace dos veces y medio que le seguimos a la mutual y no tenemos respuesta. Y él no puede permanecer más internado porque tiene problemas respiratorios. ¿Y qué le dicen de la mutual a ustedes? Porque encima ustedes son una familia que viene del interior, que están parando aquí por toda esta situación. Sí, no nos dijeron qué cosa, que no tiene las vueltas, nos dice que allá lo están averiguando porque dice que hay muchas ortopédicas que no lo hacen, una cosa o la otra, y nunca nos dan la respuesta exacta. Y qué cosa. En un momento me habían dicho que se habían comunicado con el doctor Agüero, que es el traumatólogo de él. Resulta que nada que ver. Entonces comunicaron con el doctor ni nada. Y dice, no podemos esperar más, tenemos que buscar la solución por otro lado. Mientras tanto, esta demora, ¿en qué perjudica la salud a Santi? Es que su médula está haciendo mucha compresión y le puede afectar a otras órganos, como los riñones, las piernas y todo. ¿Cómo se encuentra él de ánimo? De ánimo bien porque está con una psicóloga. Él está en tratamiento psicológico acá y de ánimo, bueno, hay días que tiene su ánimo bien, hay días que se enoja, que está desacalizado y todo. Claro, es todo un tema. En este sentido, la UOM les dijo que están averiguando. ¿La prótesis sería una prótesis importada o de industria nacional que se fabrica en el país? No, ellos me decían que era importada y especial por el tema del presupuesto de cristales. Ellos me decían que era una prótesis especial y bien importada. Entonces dice que yo averiguo a una ortopédica de acá del Córdoba que se llama GSBio y me dice que esas prótesis en todos lados las tienen. Entonces me dice que todas las ortopédicas las tienen porque nunca se dejaron de fabricar, nunca se dejaron de hacer nada. Entonces... O sea que en Córdoba se consigue. ¿Y qué precio estamos hablando si uno lo quisiera comprar directamente? El precio que yo pude tener que poner son 20 millones porque no solamente le pide los precios, sino todas las cosas que él necesita usar para la cirugía, el doctor. Las prótesis y todo lo que le va a hacer en la cirugía, tiene que usar en la cirugía para él. Mariela, ¿qué dicen los médicos? Me imagino que el tiempo va pasando. Esto preocupa, como bien decís, afecta a Santi. No hay respuesta por parte de la UOM. Vamos a intentar buscarla nosotros también en este sentido para entender por qué se está demorando. Ellos dijeron, avalaron la compra, avalaron la cobertura, lo que no están haciendo es entregarla como se comprometieron. Claro, no, no. Aparte de la auditoria de acá, porque también hablé con auditorio, todo. Y me dijo que también. Me dijeron que no le contesto tampoco, no nos dieron las respuestas firmes, no nos dicen nada. Lo único que nos mandaron, que también peleando, nos mandaron el aparato respiratorio que no necesita usar, el BNI, porque él usa ese aparato para poder dormir, porque su pulmón no se desarrolla como una energía enorme, entonces le quedó el chiquito. Y bueno, los médicos dicen que corre mucho riesgo, que no puede estar más internado, pero no se puede ir hasta que no sea operada. Bueno, mientras tanto, vos presentaste todos los papeles como mamá, como familiar, aquí en lo que es la sede de la UOM en Córdoba, y no hay respuesta hasta el momento. No, no hay respuesta. Bueno, vamos a buscarla nosotros, a ver qué pasa, porque está en juego la vida, nada más y nada menos que de Santi, este pequeño que quiere seguir adelante, que quiere estar bien, que quiere volver a reencontrarse con sus familiares, y salir también de este periodo de internación, en el cual está allí en una cama, sin poder moverse, y hablamos de un niño. Mariela, gracias por este testimonio, por hablar con Canal C. La UOM es de Belville, de nosotros, no sé si la misma de acá de Córdoba. Perfecto. Vamos a chequearlo también, entonces, pero hablamos de la obra social, la UOM. Con la sede, yo decía, aquí en Córdoba. Mariela, gracias por este contacto, por brindarnos también, ¿no?, darnos a conocer este hecho. Un abrazo grande a Santi y seguiremos de cerca el tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por todo lo que estén haciendo. Gracias, Mariela. Un gran abrazo. Bueno, allí, la historia de Santiago, que ustedes ya la conocen, va a estar disponible en Canal C, y también vamos a intentar dar de cerca por qué esta prótesis está demorando. No es la única, lo sabemos también en los tratamientos oncológicos, se están llevando a cabo distintas demoras para los pacientes que tienen tratamientos y que no pueden esperar con sus quimios, y no hablamos solamente de las obras sociales, sino también de las prepagas.